hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de el canal del mantel de las sandías bueno tenía que decir la tontería me vais a disculpar bueno que vamos a que vamos a abrir hoy vale porque este es un vídeo de unboxing pues hoy vamos a abrir una de estas dos vale y la que vamos a abrir en concreto es la caja de la edición de parker brothers vale tenéis información sobre sobre las distintas ediciones y sobre este material vale que es premiere to player game en el vídeo que comento sobre información de este canal vale además es información es decir bastante jugosa os recomiendo ver el vídeo ya me he puesto los guantes vale que no tenía en el otro vídeo los estoy grabando del tirón lo que no sé cuándo lo subiré ni cómo y bueno pues vamos manos a la hora vamos a abrir esta maravilla que viene directamente de 1995 y vamos a ver qué es lo que tiene y las características que tiene no hay trampa no hay cartón el vídeo va a estar sin editar va a estar sin cortes si cometo alguna cagada saldrá puede que el vídeo sea un poquito más largo y tenía por aquí las tijeras aquí están las tijeras vale tijeras chiquititas vale recordar los explica en alguno de los vídeos porque no queremos cargarnos nada y como no queremos cargarnos nada porque somos unos amantes del coleccionismo de cosas de star wars en concreto de este juego vamos a ir con muchísimo cuidado voy a ir cortando muy poquito a poco vale ya no hay vuelta atrás esto ya está abierto y esto lo voy a hacer con los dedos vale se abre bastante fácil si sigues la guía se abre bastante fácil si no es un coñazo aunque no sigas la guía se abre bastante fácil y ahora sí que ya no hay vuelta atrás esto está completamente abierto vamos a ver qué es lo que trae vale bueno aquí no aquí nos cuenta qué es lo que trae de acuerdo pero nosotros lo vamos a comprobar porque como ya he dicho en el otro en el otro vídeo puede venir un sobre de la edición limitada o puede venir un sobre de la edición de borde blanco de la edición al limitada no limitada del al límite y lo primero que quiero ver bueno vamos a ver la caja está en un estado magnífico es impresionante si me vais a disculpar bueno no lo voy a hacer y va a leer la caja así si me vais a disculpar va a salir un momento de cámara que quiero leer la caja no no es como las cartas las cartas y tienen un error especial bueno pues vamos a ver qué tiene de qué será el sobre os he preguntado en instagram vamos a ver de qué es el sobre si es del límite todavía al límite y todavía no lo sabemos vale aquí podemos ver esta caja es de una calidad bastante mayor que la otra se nota bueno una vez una vez está quitado no nos creáis es bastante más enclenque de lo que de lo que en principio parecería vale de hecho si la tira así sin presionar mucho va pensé que era bastante más sólida son más sólidas las cajas de de anthologies pero bueno bueno aquí tenemos las reglas que están en perfecto estado y yo ya he visto de qué es el sobre está justo aquí debajo vale bueno viene viene las reglas aquí en primer en primera edición me acabo de llevar una sorpresa que no recordaba y es que ahora ahora os la comento bueno pues aquí vienen en primer lugar las las reglas puestas este es un pequeño buglet un pequeño libretillo de reglas vale viene viene un poco explicado pues algunas cosas que yo os he contado lo lo que hay en cada una de las cartas bueno todo esto le iré haciendo fotos yo lo subiré a instagram vale para que lo tengáis y luego también pues todavía me quedan muchos vídeos tutoriales tengo vídeos tutoriales que os recomiendo que veáis por cierto vale pues aquí nos cuenta lo que hay en cada tipo de carta qué es lo que contiene cómo está cómo está estructurado todo esto os haré fotos yo subiré y luego viene una carlist de las ediciones que se habían hecho hasta ese momento vale esto está montado esta carlist está montado para sacar del manual por lo que tiene pinta si es como una carpetilla durita y esto se podría sacar le quitarías las grapas y tal bueno para mí eso sería un sacrilegio pero porque yo soy muy yo soy muy perfeccionista con las colecciones y nada pues es un libro la verdad es que está bastante bien en comparación con los con los otros libretillos de reglas que ya os haré un vídeo con los otros libretillos pues pues la verdad es que se agradece tener algo joder que no tenga que sacar la lupa para leerlo macho porque es que en fin menuda tela bueno y el sobre es de unlimited como algunos ya habíais comentado en instagram ya veremos estupendo bueno la primera diferencia que vemos en junto con junto con la otra edición vale es que el plastiquito no está perfectamente adaptado en eso son un poquito cute esto es lo que he dicho que me acabo de dar cuenta y no es tan bonito como el otro porque si os dais cuenta aquí en este plastiquito vale vienen unos dibujitos de de un sable digamos que sería de light side y un sable de dar side vale de hecho seguro que algunos identificaréis el modelo de sable que es este me parece que es el de beider y este no estoy seguro si es el de obi-wan pero bueno eso me corregís en los comentarios vale vale esto es como mucho más bonito sin embargo aquí le han hecho ya han hecho un hueco que no tiene la otra caja le han hecho un hueco al al sobre vale y es mucho más simplón vale el plástico sigue siendo el mismo plástico de warry page y la caja está parecía más sólida cuando estaba cerrada pero sin duda podemos comprobar o sea las comparaciones son odiosas pero vamos a ver señores o sea esto es un cartón de mierda esto está sellado de alguna forma y esto directamente aquí pues nos lo han pegado de forma bastante guarra y lo veis está simplemente pegado esto es muy fácil que se despegue yo aquí lo que tengo son libretos y cosas de hecho tengo la caja vacía os la enseño la tengo pues no no la he traído así que nos la puedo enseñar tengo una caja de que utilice yo de cuando abrí uno de estos hace pues eso en 1995 1996 y lo que tengo son distintos libretillos de reglas y distintas cosas vale bueno pues aquí tenemos voy a dejar de enrollarme y dejar de comentar cosas aquí tenemos el sobre de unlimited habéis acertado lo que decís que la límite todavía no está 100% confirmado pero sea un 80 90 por ciento porque porque ya os he comentado que está investigando y lo he leído en un par de sitios que en algunos puede venir un sobre de la edición limitada de hecho yo recuerdo haber abierto paquetes de estos no de parker brothers si de si de estos de badington que eran los que llegaban a europa vale porque sólo los de parker brothers se distribuyeron prácticamente sólo en eeuu y si recuerdo haber abierto algún sobre de la edición limitada porque metieron sobres de la edición limitada pues no tengo ni la más remota idea investigaré y si descubro porque os lo cuento bueno vamos al rollo vale pues que tenemos aquí tenemos dos mazos vale tenemos el sobre de unlimited en este caso y tenemos dos mazos un mazo es de del lado de de la oscuridad y otro es del lado de la luz vale el dark side y el light side en inglés y nos vienen entre otras cosas nos viene un vader bastante depauperado y un look bastante depauperado vale el objetivo de este de este producto era cazar nueva gente vale ya os lo he comentado en instagram nuevos jugadores para que compraran más material los mazos estos son bastante vale estos son mazos que están construidos para poder jugarse directamente tú lo abres lo metes en fundas yo recomiendo meterlo en fundas y podemos jugar con ellos que ocurre que están compensados si enfrentas este contra este o este contra este vale en cuanto tú enfrentas uno de estos mazos con un mazo construido con cartas de otras ampliaciones pues básicamente te meten una paliza porque además el el look y el vader que vienen pues 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 son bastante bastante bueno pues bastante mínimos no no son tan poderosos como otras cartas bueno vamos a abrir esto abrir esto tiene bastante truco si no nos queremos cargar las cartas hay que hacerlo con muchísimo cuidado yo el otro día estuve un buen rato hasta que conseguí abrir uno de estos si os dais cuenta tiro con las con la tijera hacia afuera porque si hiciera este movimiento de tirar hacia acá en dirección a las cartas en vez de sacar la tijera hasta afuera obviamente por rayar esto sé que es algo obvio pero pero yo esto lo aprendí por las malas vale y una vez está ahí abierto lo que trato es de usar las manos para no cargarme las cartas porque un pequeño rayón de carta y tal y la carta ya deja de ser min y eso es una una putada no sea quiero decir hay que tener mucho cuidadito y lo que sí que hago es una vez tengo el agujerito y puedo meter la tijera que todavía no tengo el agujerito para meter la tijera a ver no me quiero cargar las cartas no puedo meter la tijera para cortar con mucho cuidadito estoy sufriendo porque no soy tan perfeccionista que no le quiero hacer ningún rayo bueno mira esto ha salido muchísimo mejor que el que abrí yo de forma unanista en mi intimidad bueno pues aquí está abierto el mazo de lai vale y qué cartas vienen en este en este mazo que son especiales voy a ver aquí la chuleta vale pues está el look vale una cosa importante que podéis ver vale da la sensación como son mazos que están construidos para jugar o sea la idea era lo abres y te pones a jugar vale que ahora con el tema de fundas y cuidado de cartas y tal es impensable yo recuerdo que en aquella época tú abrías esto y te ponías a jugar sin fundas ni nada o sea a la mierda conservar las cartas no las cartas que vienen están mezcladas entonces si no sabes qué cartas son pues pues dices joder vaya qué historia te indican en la parte de atrás vamos a sacar esto en la parte de atrás te indican no no te dicen no te dicen te dicen te dicen creo que no te dicen por ningún lado las cartas exclusivas que vienen vale bueno pues os las cuento de aquí voy a sacar esto ya para no ocupar vamos a dejar esto aquí que veáis que no que esto sigue sin abrir y las cartas especiales que vienen exclusivamente en este mazo son he abierto primero el de la luz porque hay una particularidad vale son el look run look rag otro look esta es otra y esas son todas las cartas ahora ahora os hago un zoom esas son todas las cartas que oficialmente vale porque aquí si os dais cuenta estoy apartando una esas son todas las cartas que oficialmente vienen en este mazo que sólo se puede encontrar en este mazo vale voy a hacer voy a hacer otra pasada imperial guard rebel trooper el otro día me dejé me dejé me dejé me dejé carta me parece que había tres gran look aquí es un clásico me parece que eran tres tres y dos si no recuerdo mal pues pues sí vale voy a hacer otra pasada vale si pues no me dejó ninguna vale pues co pues vienen las cartas que se pueden encontrar exclusivamente en este mazo vale que si las queréis correccionar pues tendréis que conseguir vuestras cartas o el material para abrirlo son tres look vale de estos look así un poquillo de pauperaos ahí podéis leer la caja de texto vale eh 3 3 run look rack vale eh ahí lo podéis ver y dos de estas vale dos de cstar eh level 6 core shaft corridor vale ahí lo podéis ver vale estas son la y en esta cantidad vale saldrían tres look eh tres eh tres los interrupts run look rack joder parece que he dicho cualquier cosa run look run y tres y dos eh de cstar eh level 6 eh cores of corridor vale que si os dais cuenta esto es eh donde se metió nuestro querido amigo Obi-Wan en la primera peli bueno en la primera película eh secuencialmente hablaron hablando según como se grabaron vale en el episodio 4 en la guerra de las galaxias eh donde se metió a a esconderse de unos troopers antes de llegar y bajar el el escudo pero bueno historias que me gustan y luego estas son las cartas oficiales y luego en el mazo de luz de luz en el en el en el mazo del lado luminoso en de light side hay estas dos cartas vale el por qué estas dos cartas son especiales las que vienen en este producto vale de nuevo en tanto en el en el premier introductory to players game de de parker de parker brothers como en el introductory to players game de baddinton vale estas dos cartas eh son si lo acabo de confirmar si estas dos cartas eh son especiales esta puede que no esta puede que si y esto os lo contaré en un video donde donde hablaré específicamente sobre estas cartas vale de hecho voy a hacer una micro comprobación me vais a disculpar que lo tengo ya aquí preparado anda mira que gracia vale bien pues vale pues eh os lo contaré las peculiaridades que acabo de descubrir una cosa que no sabía abriendo esto nunca 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 tiras a la cama sin aprender algo nuevo acabo de descubrir una peculiaridad sobre sobre esta carta en concreto en el de parker brothers anda que interesante esto lo contaré en un video en el que hablaré en exclusivo sobre estas cartas vale me las dejo ahí apartadas vamos a continuar abriendo que aquí hemos venido a abrir bueno aquí esto tiene un esto pues joder perdona que lo he sacado tengo la cámara entre medias esto tiene aquí un un abre fácil pero yo voy a pasar del abre fácil voy a utilizar mi truquito a ver si puedo enganchar las tijeras en algún lado en este ahí puedo enganchar las tijeras sacándolas siempre hacia afuera para no dañar las cartas y que no se me escape ya estoy abierto vamos a hacer el agujerito para poder meter las tijeras a ver que gato con guantes no cazar ratones a ver si puedo metí la tijera perfecto vale pues esto ya está más o menos fuera no, no está pero ya tengo el hueco para cuidadosamente ir cortando esto ahí está ya está vale pues este es el mazo del dark side y viene un vader estas dos las voy a apartar vamos a dejarlas ahí aquí las tijeras fuera vienen vader obsesión otro vader otro vader y no, no, no la otra carta era esta es otro vader van a venir tres vaders seguramente tres vader obsesión aquí hay otro vader obsesión otro vader obsesión otro de estos van a venir dos y ya está seguramente vendrán en lo mismo voy a voy a hacer un repaso pero vendrán en la misma proporción y efectivamente vienen en la misma proporción a mí me gusta todo comprobarlo vale pues estas son las cartas que vienen única y exclusivamente en el premiere introductor y tu players pack o sea tu players game en el lado en el sobre o sea en el mazo no me aclaro en el mazo de es que estoy en una postura poco incómoda me vais a perdonar en el mazo del dark side que son el death star blocking control room 237 que es donde se meten en la película cuando entran en la serie de la muerte el vader de popper adicto el vader es un vader es un personaje principal pero no es muy poderosa de hecho no es en absoluto poderosa esta carta anda mira este puede hacer choque que curioso solo se puede solo se puede hacer deploy en death star si esta puede hacer choque si esta perdiendo una batalla no por bueno es que hay una hay una versión de vader que puede hacer el choke sin directamente con el texto de la carta bueno perdonad vaders obsesión vale ahí la veis esta que ya os la he dicho y el vader luego en el en el lado de la luz por resumir un poco el run loo run que parece que estoy diciendo cualquier cosa os juro que no he bebido no estoy borracho aquí está el el death star level 6 core shaft corridor y el look de popper adicto vale y luego aparte pues esto que ya explicaré de acuerdo bueno pues esta ahí las veis perfectamente voy a mover esto un poquito más esto es las cartas que solo se pueden conseguir en estas dos ediciones vale ahí lo podéis ver y el sobre en este caso de unlimited que obviamente el meneíto vamos a abrir y a ver que sale me saldrá un obiwan uy que lo iba a abrir fuera de la cámara me saldrá un obiwan vamos a ver que sale esta es infrecuente esta es infrecuente esta es infrecuente ya he visto que hay un carácter vale y pues no oh que bueno un light repeating blaster ostia estas estas cartas vale son las que son si no recuerdo mal es rara uno tengo el móvil por aquí lo voy a comprobar si me disculpáis un segundito vamos a ver vamos a ver porque esta creo que es rara uno y estas son las cartas que yo digo que luego son super jodidas de encontrar porque son raras uno y son arma y me vais a disculpar efectivamente light repeating blaster y si aquí es el light repeating blaster esta esta carta esta preciosidad es rara uno puedes usar varias de estas es super buena vale a la hora de la fase de combate a mi me gusta mucho y como es rara uno sale muy poquito es muy difícil de encontrarla vale es como es como el destroyer droid y como algunas otras de este tipo que dices joder o sea coño hacerla infrecuente pues no pues es rara uno así que estoy super contento y luego bueno pues las comunes un ewin un olven trooper dark maneuvers otro type y un par de localizaciones vale esta estoy super contento porque de estas las estoy buscando no me preguntéis si quiero compraros porque no 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 compro no compro cartas ya os explicaré por qué vale en algún post de instagram os contaré por qué a lo mejor a futuro y muy a futuro sí pero de momento no y bueno pues ya hemos abierto todo vamos a dejar esta por aquí ahí que se vea vamos a mover esto un poquito a modo de resumen pues estas son las las cartas que que salen a mí en este sobre me ha salido esta vamos a dejar estas dos aquí también que se vean las infrecuentes pues no me interesan ahí fuera que no salen en cámara vamos a mover esto un poquito más ahí lo veis vale pues pues bueno esto es lo que nos ha salido en este unboxing de hoy esto está ya terminando que además tampoco quiero que sea muy largo ya llevo veintipico minutos veinticinco minutos con algo no quiero que dure mucho más y nada pues esto es lo que podéis encontrar en este material en concreto hemos abierto una caja de Premiere Introductory to Player Game de Parker Bros editada en 1995 vale esto es todo lo que hay ahí podéis verlo 1995 de Parker Bros y bueno pues poquito uy que feo me acabo de dar cuenta de este detalle y además esto ojo esto lo veis esto esto es me voy a despegar en cuanto me enganche en tres sitios en cuanto me guarde pues no tiene tanta calidad como yo pensaba pensé que la americana tenía más calidad que la europea pero bueno y esto lo veis ahí esa esquina esto si metéis aquí cartas esta esquina es un peligro porque se os pueden enganchar y se os joden haría un vídeo para explicaros que hay que tener mucho cuidado con estas cosas pues yo pensaba que iba a tener más calidad ahí no sé si lo enfoca la cámara vamos a quitar el plasticucho lo veis veis que está como levantado este hay que tener mucho cuidado bueno me enrollo con historias pues ya hemos abierto Parker Bros y el contenido que tiene a modo de resumen que quiero terminar ya nos ha salido en el de Unlimited pero no quiere decir que vengan todas un Light Repeating Blaster que esta la estaba buscando estoy súper contento de que haya salido y las cartas oficiales que son estas de aquí serían esta que os muestro en pantalla el LUT de Paoperado el Run-LUT-RUN el Death Star Donkey Control Room 3-2-7 el Vader's Obsession y el Vader estas son las cartas oficiales que solo se pueden encontrar aquí y luego con estas dos cartas que os explicaré en otro vídeo ocurre una cosita muy curiosa que me acabo de dar cuenta que hay una diferencia de la edición de Parker Brothers a la edición de Waddington y nada pues con esto me despido muchas gracias por verme muchas gracias por estar aquí por haber llegado hasta el final espero que os haya resultado interesante si es así os animo a que os suscribáis a que le deis a la campanita para que recibáis notificaciones a que comentéis y de nuevo pues si queréis que siga haciendo vídeos os animo a que a que seáis uno de mis mecenas uno de mis patrocinadores ya os avisaré porque no recuerdo si he configurado la página o no pondré el enlace en los comentarios porque estas cositas pues pues no son baratas precisamente de hecho son bastante caras así que nada me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego chao adiós se me había olvidado comentar que os he dicho que os lo iba a contar pero no os lo he contado vale esta es la carta que habéis visto en este mismo vídeo en el de unboxing del material que ha salido del sobre de Unlimited vale y que es lo que pone aquí 1995 vale esto porque es súper importante vale es importante porque esta edición vale eh Premier Limited salió en 1995 en diciembre de 1995 y la edición de Unlimited salió en abril de 1996 vale esto que quiere decir quiere decir que todas las cartas de Unlimited tienen el copyright de 1995 y esto que me acabo que me di cuenta el otro día también es importante porque las cartas que vienen en este producto veis tienen el mismo copyright que las cartas de Unlimited vale son son dos cosas distintas por un lado que me di cuenta que no sabía las cartas de Premier Unlimited tienen el copyright de 1995 vale que yo pensaba que tenían el de 1996 que es cuando realmente salieron al mercado y la otra cosa súper importante y súper interesante es que este producto vale yo he abierto tanto de Baddington's como de Parker Brothers vale las cartas de este producto que son de borde blanco tienen el copyright de 1995 con lo cual estas cartas a la hora de coleccionismo estas comunes salvo salvo estas dos especiales que están aquí que os comentaré en otro vídeo estas son exactamente iguales a nivel de coleccionismo que las cartas que salen en un sobre de Unlimited lo cual por otro lado es bastante bueno porque es respirar un poco de decir joder si quiero tener la colección súper pijotera súper perfecta súper tal como a algunos nos gusta no tengo que abrirme uno de estos para tener una versión de Unlimited de esta y otra versión del Premiere pues bueno es una buena noticia que ahí hay que decirle a esto que lo pensaron me parece súper curioso porque además hay otro detalle también bastante importante y es que esta tiene el copyright de 1995 estas son este es el sobre que me habéis visto abrir en este mismo vídeo o sea este es el paquete que me habéis visto abrir en este mismo vídeo esta tiene el copyright de 1995 aunque salieron en abril de 1996 esta es de Unlimited de la edición de Unlimited ¿vale? de Premiere Unlimited y aquí tengo un paquete de una edición de Baddington también tiene el mismo copyright 1995 cuando ya sabemos por el otro vídeo que la edición de 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 Baddington salió en 1996 y que la edición de Parker Brothers salió en 1995 ¿vale? bueno pues pues ahí está esta información que me parece bastante importante venga pues nada ahora sí termino el vídeo y paso a a hacer el vídeo donde os donde os hablo sobre estas dos cartitas venga chao ¿vale? ¿vale?